El Liceo 1 baja la tona por falta de rotación de Martín Martín. Ni siquiera tienen que mandar placo. Ya, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo porque quiero estudiar, que apureza, solo quiero trabajar y dame las paranzas que todo lo llega. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!